Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver cómo adaptar nuestra aplicación SPA que hemos desarrollado en el curso que les dejo en la tarjetita acá en la pantalla o les dejo un link en la descripción de este video es una aplicación para los que no la conocen desarrollada con VueGAs, VueTify utilizando VueKli, VueRouter y en ese momento utilizamos una API REST con PHP, una API REST muy sencilla, pero para hacer todas las operaciones clásicas para un CRUD que eran utilizando los métodos HTTP, GET, POST PUT y DELETE bueno, luego en el canal desarrollamos una API REST FULL con Node.js, también muy simple, muy básica, les muestro cuál es en un solo archivo tenemos todo no hemos modificado nada ¿y qué es lo que hice? adapté el código de nuestra aplicación que ahora se los muestro acá está todo el código para que consuma los datos en la base de datos CMI SQL pero utilizando nuestra API REST con Node.js aquí dividí nuestra consola de comandos que la ejecutan acá desde Visual Studio Code generé dos consolas en una está corriendo nuestra aplicación SPA y en la otra consola está corriendo nuestra API REST estos son unos mensajes por console.log para que nos diga en qué puerto está corriendo y bueno, que ya se conectó a la base de datos estos mensajes son generados aquí bueno, hay dos cursos en el canal uno es el de App SPA que les estoy mostrando la aplicación y el otro tiene que ver con el desarrollo desde cero de esta API REST desarrollada con Node.js y Express ¿cuáles son los cambios? que ahora nuestra aplicación va a consumir todo con json de una manera mucho más simple y sencilla y solamente modifique estos componentes listar artículos crear y editar porque en listar artículos tenemos también el método para eliminar entonces todas las operaciones CRUD fueron modificadas para que directamente consuma los datos con esta API REST con Node.js ya nos olvidamos de PHP así que bueno les voy a mostrar ahora vamos a ver cómo está funcionando acá ya vemos que nos está mostrando todos los datos de nuestra base de datos MSQL y ya tendríamos el primer método HTTP GET vamos a modificar un registro por ejemplo acá que dice Fanta Manzana presionamos en el botón editar nos toma todos los datos y vamos a poner acá como teníamos originalmente Fanta Naranja acá podemos cambiar si quieren vamos a poner 90 con 35 y en stock vamos a poner 40 presionamos guardar acá voy a limpiar esto y nos va a aplicar el método para modificar PUT lo hace perfectamente luego se ejecuta el GET para mostrarnos todo esto y acá tenemos los cambios y está todo ok vamos a crear un registro vamos a presionar guardar perfectamente hizo el alta y ahora vamos a eliminar este que dice manzanas verdes ya ven acá como tomó el método POST para la creación voy a limpiar esta consola vamos a eliminar este que dice manzanas verdes y va a aparecer acá una petición con el método DELETE perfecto se eliminó manzanas verdes nos sale este mensajito generado con BEAUTIFY y acá vemos como se ejecutó nuestro método DELETE que es este acá lo tenemos entonces les voy a explicar cómo es la adaptación muy sencilla y se las explico ahora muy bien cuáles son los componentes que hay que modificar son tres listar artículos crear artículo y editar artículo en esos tres componentes tenemos todos los métodos para el crudo vamos a comenzar acá con un cambio estético que es para que el precio pueda admitir decimales esto se logra con un método de javascript que es DOFIXED de esta manera nos muestra dos decimales ahora el cambio viene acá en esta parte en el script el resto no se toca nada entonces que tenemos que modificar acá estamos consumiendo con PHP vamos a olvidarnos de PHP y tenemos que crear como primera medida una variable lo vamos a hacer ya con let entonces ponemos acá en el script let url y ponemos la ruta de nuestros recursos muy bien hasta acá vamos a trabajar con esta url y acá tenemos nuestro método para obtener todos los artículos que es lo que vamos a modificar acá simplemente vamos a quitar esto y le vamos a poner url esto lo comentamos porque era para la práctica y acá también vamos a quitar esto y vamos a poner url y con eso ya tenemos lo que es obtener los artículos y acá para eliminar vamos al componente de editar artículos acá que cambio estético en esta primera parte del template simplemente he agregado esto ya es de html para que pueda trabajar mejor con los decimales el resto sigue tal cual vamos al script también vamos a definir nuestra variable let donde tiene la url a la que hace referencia los recursos nuestra api y acá si vienen los cambios esto lo vamos a quitar y viene url porque ya hace referencia dejamos acá la id y acá como estamos enviando y recibiendo datos mediante json vamos a poner array 0 porque va a traer los datos en este caso busca con el método get la url que es esta barra el número de id del artículo y lo que hace viene acá vamos un ratito acá a mostrar un solo artículo y para eso hay que pasarles este id entonces hasta aquí es solamente ese cambio y el que les decía una vez que ya obtiene los datos acá tenemos la r de response punto data pero lo tiene que tomar con el array en 0 aparte porque es una sola fila la que se ve afectada yo decidí hacerlo así para no tocar nada de nuestra api restful que otra cosa se modifica acá el método guardar es con el método put porque estamos haciendo estamos guardando pero una actualización esto también lo quitamos y ya viene nuestra url y acá si lo único que queda es this id porque tenemos que pasar cual es el id que estamos editando y todo esto se va y que es lo que vamos a poner acá vamos a pasarle los parámetros y parámetros lo vamos a crear antes una variable let y acá ya no hace falta capturar de nuevo como hicimos en el curso pasado simplemente ponemos this artículo y ya tenemos todo miren así de simple porque estamos haciendo referencia a este artículo a este objeto ya modificamos dos componentes listar artículos punto view editar artículo punto view y nos queda crear artículo punto view nuevamente creamos nuestra variable let acá viene let url y esto este form data tampoco ya no nos sirve acá tampoco esto tampoco directamente vamos a crear acá que diga parámetros o params es lo mismo vamos a poner let params y que es lo que va a tener que van a tener esos parámetros nuevamente como hicimos this artículo vieron que es muchísimo más simple se simplifica mucho más acá está nuestro artículo es decir vamos a capturar todo en nuestro formulario y directamente se lo pasamos a todos esos datos a esta variable params que es la que vamos a enviar mediante una petición axios con el método http post para hacer la creación entonces cuando conecta lo hace acá con nuestra api para crear con post y como ven tiene apunta a este recurso con los datos que le estamos pasando es decir descripción precio stock recuerden que la creación el id lo genera de manera auto incremental la base de datos acá como ya tenemos url viene esto y listo de esa manera miren de una forma tan limpia y más sencilla hemos modificado nuestra app spa para que se conecte con nuestra api rest con node.js y de esta manera hacemos todas las operaciones de CRUD usando los mismos métodos que utilizamos con php así que nos vemos en próximos videos muchas gracias chau